Alguna vez tenía que ser que se cruzara por mi vida una mujer Igual que tú, rayos de luz exactamente a la medida de mi ser Alguna vez me iba a pasar, me acostumbré a tirar la piedra y a escapar Alguna vez iba a caer, ahora estoy preso en la cárcel de tu piel Enamorado, estoy pendiente de ti Enamorado, sin ti no puedo vivir Enamorado, apuñalado por tus ojos despiadados Enamorado de tu piel, perdido, desesperado si no estás conmigo Enamorado, estoy pendiente de ti Enamorado, sin ti no sé a dónde ir Enamorado, porque tu boca como nadie me ha besado Enamorado, sin cuartel, eternamente fiel, abandonado Entre tus brazos enamorado Alguna vez tenía que ser Lo que no supe es que me iba a sorprender Te vi llegar, sin avisar Y algo en mi pecho se rompió como un papel Y no vi más tan solo a ti Y ya no pude ser hipócrita y fingir Alguna vez iba a caer Ahora estoy preso en la cárcel de tu piel Enamorado, estoy pendiente de ti Enamorado, sin ti no sé a dónde ir Enamorado, porque tu boca como nadie me ha besado Enamorado, sin cuartel, eternamente fiel, abandonado Entre tus brazos enamorado